Bueno, en este momento vamos entrando al túnel de los murciélagos. Este túnel es donde habitan los murciélagos. Aquí encontramos una formación muy antigua, ya que la caja de agua fue creada hace 1.600 millones de años. Es una caverna netamente natural, donde vamos a disfrutar de este túnel de los murciélagos. Este túnel, como le venía yo comentando, habitan 7 especies de murciélagos. El primer murciélago, fructífero, se identifica por su nariz de cerdo. Y el segundo, fructífero, se identifica por su nariz de unicornio. Su nombre científico es Caloya persillata y artiveos oscuros. Mira que hay artísimos. Ahí, bastante murciélago. Síganme. Ellos se alimentan de fruta. Ellos en la noche, tipo 6 de la tarde, van saliendo, pues obviamente a buscar su alimento, ¿no? Y ellos, antes del amanecer, ellos se entran, ingresan nuevamente, ya porque son animales nocturnos. Usted los identifica por la nariz de cerdo y la nariz de unicornio. Luego encontramos, miren, el guano de ellos hacen que con la tierra se fertilicen y crezcan árboles frutales dentro de la zona. Quiere decir que ellos contribuyen con la naturaleza. Mira, estos son negros. Esos también son fructíferos. Esos tienen nariz de unicornio. Ajá, sí señor. Hay unos que tienen nariz de marrano. Mire, este guano que usted ve acá es de un hematófago. Hematófago de sangre. Ellos se alimentan de la sangre de la vaca. Y pues su nombre se llama Desmodus rotundus, que es el nombre científico del murciélago. Ellos, como usted venía diciendo, ellos se pasan por la parte lumbar de la vaca. Ellos tienen unos dientes filugisierrantes que hace que afeiten y cortan la parte. Y con la lengua, gracias a la draculina, ellos lamben la sangre y la vaca no va a sentir el ataque, ¿sí me entiendes? Y luego tenemos el insectívoro, síganme por acá, que es más grande, que se llama Teronautus parnelli, que es la que se encarga de alimentarse de toda clase de insectos. Moscas, abejas, cucarachas o cucarrones. Y ellos, ellos pues son más grandes y ellos diabundan más por la caverna. Y los tres polinívoros netarnívoros, para completar la lista de siete, se llaman Glosophagas, oricina, Anobra y Ofri. Y Anobra catífera, que es la que se alimentan de todo lo que es polinizadores, plantas, polen y flores. En el mundo hay mil quinientas especies de murciélagos. El más grande lo encontramos en Filipinas, que es el murciélago zorro filipino. Y el más chiquito mide dos centímetros, son animales mamíferos. Y aquí, como ustedes pueden ver, como les iba comentando, tenemos los fósiles de animales de mar. Esto anteriormente fue mar. Y esas conchas nos dicen que esto fue mar. Y eso es un poco sobre la charla del túnel de los murciélagos.